Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de la cancha NBA 2K En el vídeo de hoy y continuando la serie del canal os voy a traer dos escoltas para jugar a NBA 2K21 de nueva generación Espero que os guste y empezamos Para el primer escolta os voy a traer a un defensor, si un defensor de esos pesados que va a amargar a todos esos pases ofensivos en la ciudad Lo vamos a hacer en la posición escolta, lo vamos a hacer de 1.98, peso mínimo y envergadura al máximo La forma corporal recomiendo que sea fornido para ocupar más espacio al defender simplemente En finalización vamos a subir mate en carrera al máximo y dejaremos la bandeja en carrera en 80 El mate en estático lo subiremos a tope también para conseguir estas 9 insignias de finalización En tiro vamos a volver a lo de siempre, si sois jugadores de parque dejaros el tiro libre más bajo y subid más la media distancia Pero si jugáis pro am os recomiendo que os pongáis la media distancia un poco más baja para subir el tiro libre Ya que puede ser crucial y no se puede dejar muy bajo Lo vamos a dejar en 65 que creo que con el más 4 será suficiente para tirar consistente desde la línea de tiros libres En la organización vamos a subir precisión de pases a 63 para conseguir pasador de balas en 98 de media El control de balón lo subiremos al máximo y la velocidad con el balón la dejaremos en 73 ya que no se nota en exceso Nos quedarían 7 insignias, número más que decente para un defensor No vamos a subir la defensa interior en este defensor, creo que no es rentable Lo demás lo vamos a subir todo a tope menos el rebote ofensivo que lo vamos a dejar en 68 Nos quedamos así con 27 insignias, número más que suficiente para defender en este juego En el físico dejaremos la resistencia un poco por debajo El vertical alrededor de 70 siempre va a funcionar en este tipo de builds Y la velocidad y la aceleración obviamente las vamos a poner al máximo En cuanto a dominios, recomiendo que escojáis dos dominios de defensor Cepos extremos puede ser una gran opción por ejemplo Esta build nos servirá para darle a nuestro base la tranquilidad de no tener que defender bola Ya que la defenderéis vosotros con este arquetipo Si sois de esos que les gusta ser unos pesados de la defensa, este es vuestro arquetipo sin ninguna duda Con este segundo escolta vamos a intentar conseguir un tirador de élite Sobre todo en modos de 5 contra 5 siempre es importante tener un escolta que sea un seguro tirando Aunque sea muy completo, su principal función es ser un gran tirador Lo vamos a hacer de posición escolta Vamos a ir 1.98 y le vamos a poner envergadura 2.13 para que sea muy bueno también en defensa Pondremos peso mínimo y la forma corporal lo dejaremos un poco a elección personal de cada uno Yo os recomiendo que sea compacta en este arquetipo Empezamos por las insignias de tiro Vamos a sacar 27 Subimos media distancia y triple al máximo Y le dejamos el tiro libre un poco por debajo del máximo Aunque no tengamos triple desde lejos en salón de la fama Los desbloquearemos en 98 de media Si lo queréis desde el principio podéis bajarle la envergadura al arquetipo pero no lo recomiendo En organización queremos un escolta que pueda driblar con el balón Pero no vamos a poner muchas insignias aquí Creo que con 12 puede ser suficiente para un escolta tirador En finalización con 7 insignias vamos a ir sobrados Como siempre digo es muy necesario subir el mate en carrera al máximo en cualquier arquetipo Y así es que lo vamos a hacer La bandeja la dejaremos en 71 y vamos a subir todo el mate en estático para conseguir más insignias En defensa volvemos a repetir lo que os he dicho en otros vídeos Si vais a defender esquina recomiendo que pongáis robo para desbloquear interceptor Si vais a defender arriba ponedos defensa exterior También lo podéis equilibrar para conseguir interceptor Pero vais a perder varios puntos de insignia En el apartado del físico vamos a subir velocidad y resistencia a tope Aceleración lo vamos a dejar en 86 y el vertical con 70 vamos bastante bien Con respecto al dominio yo escogería dos dominios de tirador o creador de tiros Ya que es el cometido principal de este arquetipo Ser un tirador de élite Bueno gente muchas gracias a todos Si os ha gustado si os ha resultado útil Dadle like suscribiros dadle a la campanita para muchos más vídeos En el canal de NBA 2K España Muchas gracias a todos y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!